Aléjate de mi Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por tu culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta que de mi puedes irte Más te vale dejarme antes que pueda herirte Otro amor puede darte lo que a mi tu me pides Por favor no me beses Entiende que estoy malo y solo dejo cicatrices